¡Bienvenidos a la fiesta de la ciencia! El fin de semana del 27 y 28 de mayo se ha celebrado la octava edición del fin de científico en la sede de Alcovendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Una feria científica organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el MUNCIT y con la colaboración de Obra Social La Caixa. Traer a la juventud, a los niños, a todo el público familiar en general, al acercarse a la ciencia, a conocer que la ciencia se puede hacer desde la infancia, desde la juventud, desde la familia e incentivar las vocaciones STEM. Practicar ciencia en la cocina, aprender de robótica, conocer el planeta Tau Ceti o sumergirse en el apasionante mundo de la ciencia a través de la experimentación son algunas de las más de 200 actividades que han podido realizar pequeños y también adultos. Hemos diseñado brazos robóticos mediante agua, que es un poco más mecánico, que funcionan mediante el impulso del agua, brazos robóticos teledirigidos también. Aquí podréis ver coches hechos por nosotros mismos teledirigidos, en los que hemos impreso las piezas, las hemos diseñado también mediante SketchUp, hemos diseñado las aplicaciones con Bitblock y con App Inventor también. Nuestro proyecto trata sobre arte y ciencia de fractales. Empezamos aquí, que en el cuerpo hay fractales, luego en la naturaleza también, eso es un proyecto aparte de glicerina que se van haciendo más fractales y luego esto de aquí es sobre papiloflexia haciendo fractales. Más de 40 instituciones han mostrado el apasionante mundo de la ciencia. Colegios de toda España, museos, centros de investigación y universidades han participado durante dos jornadas en uno de los eventos científicos más importantes de Madrid. Sacar la ciencia que tenemos en el instituto, tanto en tecnología como en otros tipos de ciencia, al exterior para que lo vea más gente. Nos viene bien a nosotros como motivación para los alumnos que están durante el curso preparando una tarea que acaba aquí ahora. Aprenden a relacionarse con gente que tiene un interés por la ciencia. Lo que más me está gustando es jugar a scratch y a programación, en general todo lo que me está gustando. Aprendes sobre ciencia, naturaleza, tecnología y también hay un museo donde aprendes muchas más cosas. Te lo pasas muy bien porque conoces a un montón de gente. Miles de visitantes han disfrutado de actividades, talleres, juegos y experimentos para aprender todo lo interesante de la ciencia que nos rodea. Tenemos muchos experimentos en los que hay como hacer un huevo frito sin la lógica de la sartén, cómo mezclar líquidos con leche para que se disuelvan, distintas etapas de la miel, del alcohol, de los colorantes, etc. Enseñamos cosas cotidianas como hacer huellas de animales, censos que utilizamos como las plumas, los censos de huellas, experimentos de física y química, del pH del suelo, cómo coger la temperatura del agua, del suelo. Además, en esta edición los participantes han tenido la oportunidad de asistir a un espectáculo sobre los inventores del futuro, ver a Nao, un robot terapeuta para niños o conocer a alguno de los científicos y científicas más importantes de la historia. Aprenden a ver otros tipos de proyectos, aprenden qué se está haciendo en otros sitios y hablan con gente de otros institutos y de otras ciudades, lo cual es muy interesante. Es muy divertido y aprenden muchas cosas que no sabías y que son fáciles de hacer. Me ha gustado mucho esta experiencia. He aprendido muchísimo, no solo con nuestro proyecto, sino con los demás y creo que es un magnífico rato para pasar en familia y poder disfrutar. El fin de científico es el mejor lugar para aprender y divertirse con la ciencia y la tecnología. Un éxito de participación y asistencia que prueba, como en ediciones anteriores, que el fin de científico es la feria de la ciencia para todos los públicos. ¡Suscríbete al canal!